¡Cantemos! Ven, adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven, adoremos a Dios. A una voz, al trino Dios, himnos cantemos de corazón, hijo del hombre también de Dios, es vencedor el que se humilló. ¡Honra, gloria, ven, adoremos a Dios por siempre! ¡Honra, gloria, ven, adoremos a Dios! ¡Canta al Dios de la eternidad! ¡Ven, adoremos a Dios! Él es el Rey, canta, oh, great, ven, adoremos a nuestro Dios, al victorioso de la maldad, ven, adoremos a Dios. Honra a Jesús, Él es la luz, ven, adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven, adoremos a Dios. A una voz, al trino Dios, himnos cantemos de corazón, hijo del hombre también de Dios, es vencedor el que se humilló. ¡Honra, gloria, ven, adoremos a Dios por siempre! ¡Honra, gloria, ven, adoremos a Dios! ¡Honra, gloria, ven, adoremos a Dios!